De continuidad con las acciones emprendidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos CDH, Michoacán, para conocer la situación que guarda el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, se realizó la supervisión al Centro de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Nº 1, CASDAI. El encargado del despacho de la presidencia, Uble Mejiamora, acompañado del visitador regional de Morelia, Juan Plancarte Esquivel, acudió a las instalaciones del CASDAI para verificar las condiciones en que se encuentra, a fin de coadyuvar a garantizar una estancia digna y segura en prisión. De acuerdo con los estándares nacionales e internacionales, en el recorrido del director del centro, Noé Galván Carrillo, dio a conocer que se trabaja desde todos los rubros para garantizar una estancia digna y segura, así como en actividades que permitan a los internos desarrollar sus actividades, como el concurso de canto denominado La Voz Penitenciaria, en el que participa a población tanto femenil como guaranil con miras al concurso nacional. Es de mencionar que son siete los derechos fundamentales que se revisarán. La situación jurídica de los internos, su estancia digna y segura en prisión, su integridad física y moral, actividades educativas y recreativas, la vinculación social del interno, el orden y la aplicación de sanciones, los derechos humanos de los grupos especiales en prisión. Informo para Reciente 13, Javier Magaña.